ahora que ya tenemos hecho el gran y gigante mide 45 x 45 está hecho con una aguja de con todo es hilo de algodón y está hecho con una aguja de ganchillo del número 3 son todos puntos altos y de separación entre uno y otro es una cadena y en las esquinas son tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos bueno pues una vez que ya lo tenemos yo le he puesto este botón dorado porque luego le voy a poner estas asas doradas ahora lo que tenemos que hacer es empezarle a dar la forma para que sea un bolso balón que así lo llaman en cualquiera de los cuatro lados empezamos y ahora lo tenemos que ir disminuyendo y lo que se vaya quedando así arrugado lo único que vamos a hacer es cogemos el primero todo lo vamos a hacer en punto abajo esta vez hacemos un punto deslizado y en el mismo un punto bajo espera vamos a ir guardando la hebra entonces ahora nos vamos a la cadena de los tres que tenemos aquí la del centro entonces hacemos un punto bajo entonces hacemos un punto bajo y ahora entre medio de las dos otro punto bajo entonces solamente vamos a hacer en el medio el punto alto del medio y en el centro y así lo vamos a ir arrugando en el medio y en el centro así hasta el final de esta línea he llegado al final del lado este no os he dicho ponerle el forro antes de poneros a disminuir de acuerdo entonces llegamos al final hacemos una cadena lo mismo ahora todo punto bajo y se nos va a ir acortando el lado cada vez que hagamos una vuelta voy tapando esta hebra que tenía lo mismo todo punto bajo hasta el final yo creo que haré como tres o cuatro vueltas ahora os digo al final le he hecho cinco vueltas cinco vueltas en este lado y cinco vueltas en el otro ahora vamos a hacer lo mismo en los otros dos que nos quedan el de arriba y el de abajo empezando por las dos cadenas que tenemos aquí lo mismo subimos aquí y volvemos a hacer cinco vueltas igual cogiendo en la cadena en el punto de en medio de los tres en la cadena punto del medio de los tres en la cadena y todo punto bajo he terminado de hacer los cuatro lados aquí en estos dos lados he hecho de las cinco vueltas igual que en los laterales estos y luego le he añadido tres vueltas más este color verde que es donde van a ir los aros he puesto ya este aro aquí me falta poner el otro simplemente cosido con con una aguja no lo he hecho con el ganchillo cosido con una aguja cada punto vamos cogiendo cada punto y metiéndolo por el aro y luego ya solamente nos faltaría coser estos laterales los que hicimos primero coser estos laterales y rematar y ya estaría hecho el bolso de acuerdo gracias de acuerdo gracias 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 gracias